Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Tan solo nueve días han pasado de la limpieza realizada en el puente Pozo 7. Una jornada de un día y varias personas fueron necesarias para lograr cambiar un poco su aspecto. Sin embargo, la inconsciencia e incultura sobrepasa límites de entendimiento frente a lo que evidentemente hoy se expone en esta zona, en donde pareciera que los residuos se hubieran mágicamente multiplicado. Y eso no es nada. Esperemos que se largue un aguacero, que Dios nos lo pedía un aguacero más templadito. Seguro que va a haber inundación otra vez en la bendición de Dios, que es el barrio más afectado. Pero son los que menos salen a colaborarnos a decirles vamos a limpiarlo. El decir de la comunidad, de muchos de esos sectores que le toca al municipio y vamos a ver de que le mandan también las potronas, los colchones. Estos son desechos que corren por este caño provenientes de invasiones y barrios cercanos. Es la basura de gente inconsciente con el entorno que hoy de nuevo hacen que este panorama sea decepcionante. Yo le pido a Dios y a la comunidad de esos sectores, de todos esos sectores, que se pongan la mano del corazón de que por favor no hagan eso, que para eso hay un carro de aseo, para eso está Reviva, tenemos a Viota que está recogiendo orifica. Pero falta de cultura, de verdad eso sí doloroso, falta de cultura. El llamado totalmente que le haga a la comunidad de este sector y de sus alrededores es que por favor no le arrojemos basura al caño, que tengamos cultura y que respetemos nuestro caño para que no lleguen las inundaciones que se nos pueden acercar a presentar en nuestros barrios. Aquí no se entiende de comparendos ambientales, ni de contaminación al medio ambiente, ni de falta de educación. Aquí no hay quien pueda controlar este tema. Mientras tanto, sigue este sector llenándose de basura, mientras la queja es generar al tiempo en que más y más basura se acumula en el puente Pozo 7.